...analista y bueno, con él vamos a tratar algunos temas interesantes respecto de lo que está haciendo justamente el gobierno actual y de lo que tiene que hacer el nuevo mandatario ya electo este reciente Domingo Carlos. Bienvenido. Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. Carlos, antes de entrar en el tema que Wendy bien señala, quiero quizás terminar, una vez que están todos los datos desagregados de lo que fue la segunda vuelta electoral, entrar en un pequeño análisis para darle paso al tema de fondo que es lo que se viene. Ya conocida la información, ¿cómo analiza usted los resultados? ¿Mujer vota mujer? ¿No se dio eso? ¿Joven vota joven? ¿Rico vota rico? ¿Qué ha pasado ahora? Porque ya no es la misma mecánica de hace años atrás donde se vendía humo, se vendía eso y vemos que los resultados no dicen eso de ahí. Bueno, a nivel electoral hemos venido superando algunas de esas creencias que efectivamente se van quedando en el tiempo. Y le pongo un ejemplo. Antes se elegía un presidente de la costa, otro de la sierra. Y eso fue quedándose también en el pasado porque la gente también empezaba a sentir otro tipo de emociones y empezaba de alguna manera a votar más de uno, más del otro, sin ver miramientos regionales. Creo yo también que a nivel de género tampoco existe eso de que si es mujer tengo que votar por mujer y etc. Entonces, no veo mucha diferencia yo incluso en los datos con el 2021. Son dos tipos de candidatos, pero bajo una misma tendencia y un voto bastante similar. Así que más bien yo pensaría que lo que votó ahora fue una ratificación un poco a lo que la tendencia viene indicando. No tiene nada que ver con los géneros. Ok, quizás si tiene que ver un poco más allá de las campañas y más allá del mensaje que se emiten en las campañas, quizás un voto reaccionario, esto es, si se mantiene todavía el tema del correísmo y anticorreísmo. Mira, juega un rol importante porque hoy apareció lo que se llama ya una especie de tercera vía. Mira, si hubiese quedado una segunda vuelta entre correísmo y anticorreísmo es posible que le hubiese ido mejor al correísmo. Porque obviamente el escenario de la discusión y la confrontación lo hubiese puesto el anticorreísmo. El correísmo se portó bastante a la altura en la segunda vuelta donde no vimos confrontaciones ni nada. En ciertos picos tal vez, porque siempre son reactivos, pero siendo un pragmático el que entró en la segunda vuelta de tercera vía, que no importa en qué lado de la tendencia, si es izquierda, derecha, centro, se se ubique, tuvo una mejor participación que un correísmo de izquierda que para mí el correísmo ya casi más está identificado como marca propia que como una tendencia de izquierda. Fíjese usted que Leonidas Giza llamó a votar contra la derecha y sin embargo no variaron demasiado los resultados. Sí, porque en las provincias propias del indigenado... Nada, nada, no tiene nada que ver con eso. Perfecto. Ahora vamos, al menos por mi lado, a analizar, a comenzar a analizar lo que le espera al próximo presidente de la República. Ya vimos que tuvieron una reunión ayer, ya hubo algunas críticas con respecto a las personas que quizás lo acompañaron en esta primera reunión que tuvo con el presidente de la República en ese equipo de transición. ¿Se está tratando de causar mella antes de que se sienta el solio presidencial y ya comenzar a atacarlo antes de que entre en funciones? Hay una frase muy común y coloquial que es nunca hay que dar papaya. Creo yo que si no quieres que te critiquen, no des papaya. Simplemente en comunicación, si tú vas al palacio con el presidente por primera vez y quieres que el titular sea Daniel Novoa, fue al palacio y habló con Lazo y todo gira alrededor de él, no lleves una figura tan de peso como lo fue Dajic. No importa el propósito, si no va a ser, si va a ser el gabinete. Simplemente eso se llevó la noticia y se llevó el comentario. Entonces, esos son... Sin importar la valía del personaje o el conocimiento del personaje. Esos son bases profundas de la comunicación, saber que todo está comunicando en ese... Para que el mensaje se centre en el personaje, en este caso el presidente electo. Netamente. Entonces, sí preocupa un poco porque son ya pequeños destellos de novatadas, por así decirlo. Esperemos que lo corrijan pronto y aprendan cómo manejar el tipo de narrativa. Más ahora que estoy escuchando que van a trasladar todo el cuarto de gabinete a Europa, donde van otras reuniones. Eso va a tener mucha suspicacia y va a haber muchas ideas de que quienes se van a reunir allá. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque el país en este momento se la está jugando el todo por el todo y ponerse un poco en estas ideas de que a lo mejor el nuevo presidente se va de vacaciones o alguna cosa por el estilo mientras están tratando de asumir el nuevo poder. Puede ser también negativo. Y tiene mucha valía lo que usted señale, más peso aún tomando en cuenta que uno de los... Quizás uno de los principales problemas que estuvo el presidente Lazo en su gobierno fue el tema de comunicación. Fallaron bastante. Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué es lo que se va a comunicar ahora. Tampoco es que se puede mentir, no se debe mentir. No se trata de guardar las formas. Se trata de que la comunicación, creo yo, particularmente usted es el experto en comunicación política, pero debe ir concomitante con las acciones que acomete el funcionario. Simplemente te digo una cosa. Si un gobierno tiene resultados reales en el territorio, en las provincias, tú podrías salir con un post-it y comunicar. No necesariamente tienes que tener potencia en simplemente decir, hice esta carretera, inaugurarla y tener el spot más feo. Y sin embargo, lo vas a comunicar. Porque obviamente estás trabajando sobre un hecho que funcionó. El caso, por ejemplo, de la vacunación. El secretario Bonilla no gastó más de tres millones de dólares en ese proceso. O sea, durante toda su permanencia en la Secretaría de Comunicación, él no gastó más de tres millones de dólares. Y él ejecutó varias, varias campañas de comunicación. Sin embargo, era porque había un hecho real. ¿Con qué trabajaron? Claro. En ese, en ese, en ese periodo hubo el tema de la vacunación y el tema del primer incremento de 25 dólares al sueldo. Dos momentos donde la, donde la gente sintió que estaba pasando algo real. Imagen del presidente arriba. Lamentablemente luego vinieron las confrontaciones en las cárceles y, 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 y luego se desestabilizó la imagen del presidente y empezó un poco en declive, ¿no? Perfecto, Carlos. Luego al paso, Leonidas Castro, él tiene otras preguntas. Luego retomo yo acá la conversación. Leonidas, por favor, tus inquietudes. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Carlos, en, en cuanto al tema de ese regionalismo que hubiera señalado usted no antes, decía, bueno, la sierra vota por candidato de la sierra, el de la costa vota por el, el costeño. Ya eso se rompió. Pero influyó mucho el tema de la, de, de la juventud del candidato. Él, podríamos llamarlo, el outsider en medio de esos ocho candidatos que hubo en la primera vuelta. Daniel Lobo es el outsider o, 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 o es tal vez una especie de, de que tal vez él catapultó porque recorrió el país, algo que muchos no hicieron. Él estuvo recorriendo el país en, en primera vuelta y lo siguió haciendo en segunda vuelta. ¿Eso también ayudó? O tal vez esa imagen de, de, de un hombre joven que sea presidente y que cambie lo que ya la gente no quiere saber, los políticos tradicionales. Fíjese que más allá de la, la figura de Oxider, ambos partidos que llegaron a la segunda vuelta optaron por figuras nuevas. O sea, ambas, ambas propuestas. Y ambos venían de las filas de la asamblea. O sea, ya tenían más o menos un recorrido como asambleísta y tenían cierto recorrido político. O sea, de alguna manera, aunque no haya sido tan visible, no, pudo haber sido o casual o que efectivamente algo derivó en, 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 en ese, en ese factor que le, que le jugó a favor. Pero, veamos la figura de que la gente estaba buscando lo nuevo a tal punto de que dos figuras que compitieron en el 21, que era Yaku y Herbaz, quedaron a la cola de la, de la elección. Quiero decir que para ellos, ya ellos estaban totalmente ya, no eran tan nuevos. Es casi como haber visto la papeleta del 21 les trajo un poco ese recuerdo. Incluyendo al vice, al vice, al vice vicepresidente Osona Holder, que quedó por delante de los otros, pero básicamente el mensaje es muy claro. Queríamos a alguien nuevo y la gente terminó eligiendo a alguien nuevo que le benefició la juventud, que le benefició no estar en un partido que haya estado ejerciendo ningún tipo de poder, sino más en un partido, tenía dos partidos totalmente reconstruidos, que era la 35 y la 4. Y la gente no votó por eso, terminó votando definitivamente porque necesitaba a alguien nuevo y lo terminó encontrando. Carlos, el camino para el nuevo presidente con esa etiqueta de ser nuevo, ¿no? De ser joven, el haber aparecido pues un vicepresidente para muchos, recibió muchas críticas en las redes sociales, en la opinión pública. Sabemos que él ha dicho ya que no va a ser parte del gabinete, pero ¿cuánto puede afectar esa imagen de un presidente recién electo y empezar con una duda tal vez de la gente decir, oye, pero espérate, en tu primer día de reunión con la transición, llevaste a alguien que no nos gusta y que no hemos votado por él, aunque él ha dicho que vas a asesorar en lo que le pregunten y le consulten. Mira, a mí me dio la impresión de que quisieron dar ese mensaje de que ellos, a pesar de la juventud, van a caminar junto a la experiencia también. No sé si eligieron bien el personaje, porque efectivamente los resultados fueron muy polémicos a la larga. Lo que iba a ser el primer encuentro del presidente, la toma de la medida de la banda, haber llegado al palacio, todo lo simbólico que conlleva eso ahí, terminó superado totalmente por, primero en todos los procesos, el rumor que si era, que no era, luego se confirmó que si era, luego la prensa estaba bastante movida por ese tema. Y es algo con lo que se va a topar, porque toda la base, la reserva sabia, por así llamarlo, que está en el país, son de esa leva, y más bien los últimos ya son Correísmo, Lenin, Lazo, de dónde más va a sacar, tiene que sacar gente, yo decía precisamente en Ecoavisa, es como un avión ruso, tienes que llamar a los rusos que te ayude a entenderlo, a comprenderlo y volarlo. Y el Correísmo diseñó un aparato estatal, de tal manera que tiene que, tienen que trabajar también con los que saben manejar, volar ese aparato, ¿no? Porque si no va a tener tropiezos, no va a saber qué botón sirve para qué, y va a ser muy difícil para él lograr la inmediatez que se necesita para cada cosa que tiene que ejecutar ahora. Y, 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 Carlos, y una última inquietud para que siga, Mauricio, y ese avión no tripulado podría ser la Asamblea Nacional, que tendrá que también adaptarse, podría ser ahí un avión muy difícil de manejar, de volar, si es que no se llegan a acuerdos con el propio Correísmo, como hizo usted. Mira, la Asamblea Nacional tiene todo el peso de la narrativa política de los próximos dos años, y la Asamblea Nacional se pone en este momento con repartos, con, o sea, con agendas paralelas, con que queremos revivir el juicio a lazo, y cosas por el estilo que no tienen nada que ver con la urgencia que conlleva los diecisiete meses que tiene que gobernar, lo que vamos a tener en el dos mil veinticinco es un radical, o sea, alguien que definitivamente se sale ya completamente incluso de los ciudadanos, entonces es muy difícil realmente, la Asamblea tiene la oportunidad, número uno, de proponerle al presidente ahorrarnos la consulta, que nos cuesta como noventa millones de dólares o más, es decir, ¿sabes qué? Vamos despachando todas las cosas que trae esa consulta, hagámoslos dentro del pleno, sería la histórica Asamblea Nacional, si logran en estos meses lograr hacer todo lo que no se ha podido en los últimos tiempos, logran de alguna manera volver a revivir la credibilidad en la clase política de este país, y obviamente todos serían reelegidos. Muy bien, Mauricio. Gracias, Leonidas. Retomando un poco el hilo de la conversación que estaba sosteniendo con Leonidas Carlos, ¿qué debería ser el presidente Daniel Novoa? Dos o tres medidas que pueden llegar a impactar para mantener la imagen, porque evidentemente ya lo anunció, él pretende postularse para la reelección 2025. Voy a ponerme como abogado del diablo, quizá habrá quienes se lo quieran un poquito bajar esa imagen para tener algo de chance en el 2025. ¿Qué tendría que hacer? Sí, puede sonar falso, es decir, cumplir lo que promete, pero muchas de las cosas que prometió, no sé cuán factibles sean acometerlas tan rápido. Mira, lo primero que, ya que nombraste la reelección, y lo vengo sosteniendo, lo primero que hay que hacer es sacarse la camiseta de la reelección, porque la camiseta de la reelección te pone una especie de, te voy a poner un ejemplo, hace poco estaba hablando de los apagones. Cuando iban a implementar los apagones durante el proceso electoral, dijeron, no, cuidado, eso puede afectar el proceso electoral, y suspendieron los apagones. Entonces, ahora que terminó el proceso electoral, vuelven los apagones. Cuando se gobierna así, pensando definitivamente en los procesos electorales, a veces tú dices, necesitamos recortar cierta cantidad de gente del Estado, y dices, no, porque son votos, y me quiero reelegir el 25. Entonces, terminas con una camisa de fuerza, tal, que definitivamente no terminas ejecutando nada, porque tienes miedo a fregarla por cualquier lado. Le pasó al presidente Lazo. El presidente Lazo siempre estaba buscando tener al final del día esos famosos quick wins, logre esto, logre lo otro, finalmente no terminaron logrando nada, porque no era algo consolidado. Entonces, si este fuese un presidente de mano dura, de una construcción de su gestión previo a la imagen, le pongo un ejemplo, Bukele yo le apuesto que no invirtió un centavo en imagen. Seguramente primero se dedicó a ejecutar, y una vez que su ejecución era lo plausible de Latinoamérica, él subió en imagen. Pero si un presidente que se dedica a mantener su popularidad alta, eso nos cuesta al país una fortuna, porque entre más popularidad tiene el presidente, más caro nos sale a los ecoterenos pagar ese tipo de rendición de cuenta que te cree, esa imagen virtual de que él está haciendo bien las cosas. Él tiene que desde ya, desde ya, empezar a trabajar para entrar adulto a la posición de mando. Lo que yo decía era, él debería agarrar un edificio que colinde el palacio cerca en Quito, crear ahí su base con sus ministros, su gabinete completo, con su secón propia, cosa que cuando él agarre la banda, ya tenga dos meses adelantado y le logre sacar más tiempo posible a eso. Estoy escuchando que se va por otro lado. Pero Carlos, también estamos claros de que este país necesita medidas que de pronto pueden ser, de hecho, muchas de esas medidas que técnicamente necesita el país no son muy populares y pueden tener algún impacto, si bien, ok, se saque la camiseta de la reelección, pero pueden tener un impacto y puede dejar en bandeja de plata a cualquier otro actor político. Te voy a poner otro ejemplo. El día domingo, si es electo Javier Milei en Argentina, en una sola vuelta y no hay balotaje. El momento que Milei asuma el poder, él ha prometido, ¿qué ha prometido? La dolarización. La dolarización. Ok. Tú sabes muy bien que el proceso de dolarización es doloroso para la sociedad. Doloroso, primero porque la gente no sabe si le van a poner uno a uno el dólar con el peso argentino. Pasó con nosotros. Claro. Entonces, estás ganando una cantidad de dinero, de repente amaneciste y estás ganando 200 dólares. Entonces, es doloroso. Entonces, esos procesos dolorosos, los liderazgos como los de Milei, lo toman por los cuernos y empiezan a decir a la gente, mira, los primeros tres meses, nos van a doler en el alma. ¿Por qué? Porque vamos a esto, esto, esto y lo otro. Si él pudiese tener clara la película para la población y decirle, no va a ser fácil y vamos a hacer todo lo posible para evitar la consulta, él termina primero logrando una especie de rebote a favor en la cual su consulta salga bien. Pero si él arranca lento, se va por otro tipo de agendas, no se dedica a lo que tiene que hacer. Empezamos a ver todos estos temas que a mí me preocupan mucho, farandulescos, que influencen, o sea, me preocupa muchísimo que a él lo vayan a agobiar y luego la gente, porque enemigos políticos va a tener, como lo tiene el enemigo. Y muy inteligentes algunos de ellos. Así es. Lo que pasa es que es un gobierno en la práctica de un año, dos meses, año, tres meses, y va a tener que citar nuevamente el tema si se quiere postular porque va a tener que dejar de lado su actividad. Es cortísimo el tiempo. Si él se quiere postular, él debe ser el último en subirse a la papeleta. O sea, él debe. Para seguir, para gobernar hasta el último momento. Exactamente. Cuando ya la gente diga, por favor, súbase que lo vamos a elegir de nuevo, se sube. Pero antes no podemos estar pensando en en elecciones. Todo el mundo va a estar en el casete electoral. Él es el que menos debería estar. Ahora, retomando un poco lo que usted señalaba, si veo medidas que puede llegar a tomar, que pueden impactar favorablemente a esa imagen que usted señala, con el hecho de decir, ¿sabes qué? No me importa en este momento la reelección, sabiendo que si las toma bien, probablemente sea reelecto y las va a poder tomar más adelante. ¿Usted ha escuchado alguna vez al abogado Nebo decir me voy a reelegir la próxima vez? No, para nada. El último lo tenía. Es el último en subirse a la papeleta. O sea, eso es lo más sabio que hay que hacer cuando uno gobierna. Hay sociedades como la mexicana, por ejemplo, donde se gobierna hace años, pero no hay opción en la reelección. ¿Eso qué hace? Que ese presidente se concentre en lo que hay que hacer. No está pensando en ser reelecto o no ve a los ciudadanos como votantes, sino que los ve como ciudadanos. El hecho de tener al presidente electo más joven de la historia del Ecuador, de haber tenido una papeleta con algunas personas jóvenes también, de igual forma con papeleta de asambleístas, bueno, eso había pasado también en el periodo anterior. ¿Estamos frente a un cambio generacional en la política ecuatoriana o todavía no? Mira, tengo entendido que históricamente más joven era Juan José Flores. Por eso dije electo. Pero electo, este es el primero. Sí, es correcto. Previamente a eso tuvimos a Correa, tuvimos a Roldós. Es correcto. Que fueron los más, los más jóvenes hasta antes de Danilo. Pero hay que tener en cuenta que Roldós a esa edad ya tenía 57 años mentales, o sea, era un tipo bastante genial. Un caudal político impresionante. Y solamente había que dejarlo liberar toda su fuerza de lo que él quería y lo que te vendía por cambio. Hemos visto una elección que es una elección que ha sido dada por más por simpatía y por empatía que por causa política. Aquí no ha ganado ningún proyecto. Aquí no es que ha ganado la ideología o un camino a seguir. O las propuestas. Hasta Lazo ganó con una ideología porque él propuso el encuentro en la segunda vuelta y la gente votó por esa idea. Acá no. Acá simplemente habían dos personas y la gente terminó votando por el que mejor le cayó. Entonces tiene un compromiso doble de efectivamente crear aquello que no pudo crear en la elección. ¿Qué hace falta? Y con esto creo que ya lo suelto porque ya faltan pocos minutos. ¿Qué hace falta para que el Ecuador? Ah, tenemos más tiempo. Perfecto. Nuestro productor dice que tenemos más tiempo y aquí le paso nuevamente a los niños entonces para equilibrar la balanza. ¿Qué hace falta para que en el Ecuador haya una mejor cultura política por parte del electorado? Es muy difícil. La gente tendría que reenamorarse de la política y la política lo que menos hace en este momento es inspirar a las siguientes generaciones. Hemos visto jóvenes que han ejercido la política que han fallado en eso. Hemos visto adultos que han fallado en eso y todos terminamos a lo mejor en una suerte como de decepción. Casi siempre cayendo en elijamos el mal menor que es volver al pasado que es el ya lo vimos ya lo hicimos. Es cultural. Apostarle a lo nuevo. Es cultural, es idiosincrático o es el sistema que está hecho. Usted viera por ejemplo. De tal manera que nos ata. En lugares como Paraguay, como República Dominicana, donde la gente adora la conversación política y vota por sus colores y por. O sea, te sorprendería. Pero acá no existe eso. Acá la política ha significado de división, de polarización, de odio y todos los políticos, en vez en cualquier estudio cualitativo, es visto como una persona corrupta, aunque no lo sea. Lúñez, ¿tienes más inquietudes? Sí, Carlos, una 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 inquietud adicional en en cuanto a lo que significa este periodo presidencial de año y medio va a ser muy corto. ¿De qué dependerá más allá de que la gente espera que el presidente se concentre en uno o dos cosas? Tema de seguridad, el tema de la economía, la crisis que vivimos los ecuatorianos. ¿De qué dependerá de que Daniel Novoa logre convencer a ese electorado, que votó por él, que está muy a la expectativa de lo que vaya a hacer para que se mantenga y haya una posible reelección en el dos mil veinticinco? ¿Qué debería hacer el presidente para mantener esa imagen justamente de por qué la gente votó este este domingo por él? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer de ejecutivo, de un solo plumazo, un un decreto, vía decreto, lo que tiene que hacer es priorizar el plumazo al al consenso con la asamblea. Si es verdad, hay muchas partes donde se fuga el agua de la coladera, pero eso se va a demorar mucho más tiempo. La política hay que dejarla como un proceso paralelo. Solamente el presidente reconstruyendo UPCs, dotando a la policía con lo que hay que dotar, va a generar empleo porque eso es inyección e inversión. Generación de uniformes, más colaciones, construcción de vivienda para la policía, incluso mejorándoles el sueldo a los policías. Yo he visto procesos como por ejemplo en Nuevo León, en México, donde le mejoraron la policía a los sueldos, pero le condicionaban que si ellos tenían algún tipo de relación con mafias o con delincuencia en el barrio, ellos perdían esos beneficios. Entonces, por lo general siempre hay grados de separación donde ellos lograban que se pacificaran los barrios. Son ideas que hay que venir e implementarlas en este país y solamente con la acción, con construir una carretera, con construir un puente, hay inyección de dinero en la economía del Ecuador, porque ganan absolutamente todos. Y eso no pasa por la asamblea. No pasa por la asamblea. Pasan solamente por tener decisión política. Si él pone gente que tenga miedo, que te digan, no, ¿sabes qué? Es que revisemos bien, tengo abogados en New York que van a revisar estos procesos tres, cuatro, cinco meses y no firma nada, por miedo a firmar. El que se mete en este momento al servicio público y se suscribe a la idea del presidente de que sin robo, la plata alcanza para todos. No tiene por qué tener miedo a firmar. O sea, tienes definitivamente que saber qué hacer, qué decidir, qué elegir y obviamente si hay procesos que se pueden corregir en el camino, se corrigen, pero el miedo este a lo público, porque pone gente de lo privado, tú agarras a un empresario de lujo, de primera, le dices, acéptame a este ministerio, le dices, no, tengo miedo definitivamente de Contraloría, que luego me persigan. Entonces, ¿quién termina en esos puestos al final? Los menos capacitados. Carlos, pero también depende un poco del tema del aparataje, que cae en el sistema de la corrupción, es decir, son sistemas implementados que por más que vaya el mejor funcionario, el más, el más honesto, pues terminará renunciando como hizo usted y no va a ser, no, no, no va a ser patria. Bueno, en ese proceso también lo enfrentó Correa en su momento, ¿no? Y él, a él no le pesó la mano políticamente para ejecutar mucha obra, por esa razón terminaron creyendo que ellos tenían mucha corrupción dentro de su gobierno. Y a lo mejor cualquier proceso, desde que se descubre alguna irregularidad hasta que se descubre que no había ninguna irregularidad, son meses y meses y meses de investigación, ya tu reputación quedó totalmente destruida. Entonces, mucha gente tiene miedo inclusive a ese proceso. Ok, gracias. Ok, listo. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que efectivamente el presidente de la república y no por simpatizarme, no simpatizarme, sino porque que haga las cosas bien, porque eso va a redundar en beneficio del país. Ojalá no sea verdad que se va de vacaciones a Europa y va a armar allá, porque eso sí va a ser bastante negativo para la percepción que tiene la gente en este momento que es positiva, podría negativizarse. Por más que lo quieran disfrazar de encuentro lejos de micrófono para que la prensa no te moleste, lo que sea, es muy difícil de entenderlo porque es una, de alguna manera, una falta de empatía hacia con la población que está padeciendo, lo acaban de elegir precisamente para que soluciones se padeceran. La mujer del César no se lo tiene que ser. Así es. Se le también parece. Así es. Ok, listo. Carlos Ferreño estuvo con nosotros. Gracias, Carlos, por haber estado aquí en Diálogo de la Tarde. Vamos a abrir el espacio a las pensiones publicitarias y quiero decirles que si estás buscando el lugar perfecto para vivir, yo te presento Yu Weyekil. Véanlo en pantalla para aquellas personas que ya nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, búsquenos como Radio I99. Es un proyecto residencial en Puerto Santa Ana que te sorprenderá en cada detalle. Espectaculares.